Bienvenidos al podcast Arte en Movimiento, en donde con José Estrada y José Monterroso estaremos hablando sobre temas importantes con profesionales de la industria creativa. Hola amigos, bienvenidos a Arte en Movimiento. Yo soy José Manuel Estrada y junto con José Monterroso tenemos como invitado especial hoy a Filo, Mario López. Él es un gran productor, músico, DJ, es polifacético. Cuéntanos Filo un poco de quién eres. Multibusos de audio. Pues mucho gusto, gracias por tenerme aquí para todo Movart. Pues soy una persona amante de la música que se ha ido desempeñando en el mundo del audio y pues gracias a Dios a lo largo de muchos años he adquirido un poco de experiencia haciendo grabaciones, produciendo canciones, mezclando canciones, masterizándolas, calibrando sistemas de PA para iglesias, instalando consolas, de todo. O sea, yo sí empecé desde abajo y cada experiencia va sumando y te va aportando, ¿verdad? Qué buenísimo, hemos pasado por todos lados, literal. Literal. Y contanos, o sea, porque ahorita vamos a hablar prácticamente de la producción musical. Como productor, ¿qué sentís que necesitas de parte del artista para poder grabar bien, que todo suene bien? Yo creo que lo más importante del artista es que me dé un buen performance. ¿Por qué? Porque la gente compra las canciones o las consume en base a si las canciones los hacen sentir algo o no. Todo lo demás, dijéramos, es importante pero es secundario. Entonces, lo más importante es full, un buen performance, tienes un buen feeling en un solo de guitarra, sobre todo en una vocal, ¿verdad? O sea, más que todo. Lo más importante de todo es lo que te va a hacer querer volver a escuchar la canción o no. Sí, el sentimiento que transmite también, me imagino. El sentimiento, algo bien importante. A mí, por lo general, me gusta trabajar en los estudios de manera un poco ermitaña. O sea, me gusta que esté solamente el artista y yo, o el ingeniero de sonido, o el asistente y todos los demás. Entre menos gente mejor. Y, curiosamente, el otro día estaba viendo un podcast también de Rick Rubin, uno de los mejores productores de la historia. Comparte la misma filosofía. Ah, qué excelente. Para aplicar. Y, bueno, Filo, yo creo que también como productores también hay una responsabilidad con los artistas, ¿verdad? ¿Qué crees que es eso que los productores también, digamos, deben aportarle a los artistas cuando trabajan en un proyecto? Yo creo que es como el equivalente entre contratar a un maestro de obras o contratar a un arquitecto. Si contratas a un maestro de obras, te va a hacer cubos, ¿verdad? Si contratas a un arquitecto, te va a hacer... Porque funciona ese. Ajá. Un arquitecto te va a dar como que le va a dar un espíritu al edificio, un diseño distintivo. De igual forma, como productores musicales, tenemos que darle una marca o un sonido propio a la música para que el público lo pueda identificar automáticamente que es este artista. Y esa marca y ese sonido tiene que ser acorde al género porque puede ser un artista underground como puede ser un artista comercial. Sí, grande. Y ahorita que estás hablando de darle ese toque diferente, ¿qué sentís que es el toque que le puede dar a una canción para que deje de ser un demo y ya se convierta en una canción completa, un producto final? Eso es experiencia. Ahí sí, full, full, full experiencia porque a veces dijéramos la solución es agregar capas, dijéramos meter más instrumentación y en otros casos es procesar menos capas con o equipo analógico o emuladores de equipo analógico con plugins para hacer que cada una de las capas suene más grande o usar cierta microfonía, usar micrófonos que hacen que el sonido se oiga más grande como los micrófonos de condensador de cápsula grande. Entonces es un poquito de feeling y va a depender un poquito del género porque si estás grabando algo indie no hace una instrumentación tan grande, pero tienes que hacer que... Tendría que ser más minimalista, digamos. Más minimalista, pero los instrumentos que tienes tienes que hacer que se oigan más grandes, ¿verdad? Claro. Bueno, y también todo esto que nos compartís, me imagino que pues a lo largo de la experiencia que has tenido lo has sido aprendiendo y demás, pero pues caemos en esa duda que todos se hacen, ¿verdad? ¿Es necesario estudiar para ser productor o se aprende de forma empírica? Es indispensable estudiar para ser productor. La diferencia va a ser entre si vas a estudiar, dijéramos, de manera autodidáctica o de manera organizada en una universidad o una institución. Si vas a estudiar en una universidad y una institución lo que va a hacer es de que va a cortar el tiempo que te va a tomar estudiar y aprender, mientras que por tu cuenta, aunque estés estudiando, súper autodidáctica, como me pasó a mí, vas a cometer muchos errores. Y primero Dios, vas a aprender de esos errores, pero te va a tomar muchos años, muchísimo más tiempo del que, dijéramos, lograr reducir si estudias en una carrera, como por ejemplo acá en La Upana. Sí, cabal, la verdad es que yo también soy team estudiar. Sí. Sí, la verdad es que es muy importante. Y aparte del conocimiento, digamos, ¿qué tan importante crees que son los plugins o el equipo analógico para una producción? Es indispensable usar, dijéramos, plugins que emulen equipo analógico o equipo analógico. Indispensable. O sea, no puedes hacer un buen disco solamente con los plugins digitales. Con algo digital. Stock que trae un Do es imposible. Entonces, no digo, dijéramos, a puro tubo tenés que tener el equipo análogo original, porque el presupuesto para eso es demasiado grande. Pero sí tenés que tener las emulaciones y las puedes conseguir gratis, porque hay muchas emulaciones gratuitas de plugins. Sí, eso es cierto. O comprarlos o servicios de suscripción. O sea, hoy en día ya no hay excusas para no sonar bien. Bueno, y la verdad es que te agradecemos mucho el espacio, Filo. Creo que ha sido bastante, pues, enriquecedor todo lo que nos compartís. Quisiéramos que tal vez nos, para cerrar el podcast, nos compartieras qué le aconsejaste a esas personas que quieren producir su música, ya que tenés amplia experiencia y conocimientos en todo. Amplia experiencia. Yo creo que lo mejor es tener una actitud humilde. Fíjense que acabo de tener una experiencia muy bonita. Me contrataron para arreglar el PA y el sistema de una iglesia. Y me impresionó mucho cómo la humildad y ponerle atención a uno, porque ya tuvieron la necesidad de que ya les falló el equipo en vivo, ya se dieron cuenta hasta dónde es el límite de su conocimiento. Entonces, yo creo que tener la mente abierta y tratar de ponerle atención cuando alguien te está compartiendo algo que le ha costado mucho sufrimiento, muchos errores y muchos años, te va a cortar y te va a eliminar esos problemas. Te ayuda con su experiencia. La verdad es que gracias por habernos dado todos estos tips. La verdad es que es bien interesante esto de la industria musical. Si de verdad quieren aprender un poco más, es importante. Pueden aquí estudiar, entrarse a la carrera y todo. Y gracias, Filo, por haber venido. Gracias, Montero, por estar aquí conmigo. Muchas gracias, amigos, por oírnos, por acompañarnos por estos ocho capítulos. Esperamos poder realizar más podcasts en el futuro. Y no se olviden de seguir todas las redes de Movart. Y los vemos a la próxima. Movart en Movimiento por Movart. Movimiento por Movimiento por Movimiento, Movimiento por Movimiento Por Movimiento y cerco en Lac Indígena. 25 años bajista,�uejes anair. Bolimiento por Movimiento y cerco en decade. Y la verdad es que al igual SURP�o cuando no se olviden. Mirage por Movimiento por Movimiento por Movimiento y cerco. ận Beyond Navidad por Movimiento por Movimiento porют. Veras de Movimiento por Movimiento por Movimiento por Ninją.